hola amigos buenos días gente trabajadora que sigue mi canal y que no ha dejado de apoyarme muchas gracias ahora les quiero mostrar les voy a hacer un vídeo corto les quiero mostrar como ya les había dicho como almaceno la nieve como la guardo esta es la mejor técnica esta nieve yo la hice ayer esta la saco en hoy y mañana primero dios pero quiero que vean que no se congela no no se ha congelado no debe de congelarse esta esta suave esta es de limón pero no está congelado congelado esto este es el mango este si esta hecho piedra pero este no este es este lo hicimos ayer en la mañana y era para que ya estuviera congelado pero no este como ya les había comentado este lo sacamos de aquí lo cubrimos con una tela con un pedazo de cortina o algo y se le golpea suavemente con suave pero con firmeza con un bate o con una con una piedra yo uso una piedra que tenemos por aquí de un molcajete tal vez conozcan los molcajetes para las piedras eso les dicen tejolotes o algo así pues bien esa es la que usamos para esto miren pero se conserva perfectamente como ven es una buena técnica y ocupó lo menos espacio nosotros probamos con todo tipo de toppers de varias marcas de muy buena calidad para que no se rompieran porque el topper al paso del tiempo con la congelación se rompe y no pues no aguantan mucho pero en estas no pasa nada completamente higiénico esta es bolsa de 25 x 30 y pues bien así los hacemos miren de tamaño es como de 4 litros si aguantan como 4 litros pues bien amigos estos son tips que les que les dejo ya que no he podido subir vídeos en estos días pero les mando estos vídeos cortitos de todos modos con mucho cariño para que sigan apoyando mi canal y para que nos sigan viendo y seguirlos saludando espero que se alcance a ver por acá tenemos demás sabores aquí tenemos de nuez aquí tenemos de nuez y acá tenemos de de chicle y de de galleta como ven así la conservamos así se conserva esta es de chicle esta ya tiene como ha de tener como unos tres días que la hice pero está blanda no está a ver si se ve está blanda no está congelada no está hecha paleta todo gracias al control de la nevalina que le que le ponemos así es como queda y ya tiene varios días esta esta es la de esta es la de la de galleta y también está suave esta es de vainilla y está suave esta nieve igual nada más la apretamos tantito contra una pared o o ahí en la mesa de mi taller y queda perfectamente unas dos tres pasaditas y queda muy bien pues bien amigos ánimo ánimo no se desesperen cualquier pregunta cualquier duda que tengan con confianza ya saben que se la respondo todas y aquí en otro en este otro congelador conservamos el hielo aquí conservamos el hielo de barra este este hielo es el que nos queda picado de cuando hacemos la nieve lo metemos en bolsas y lo conservamos y lo volvemos a reutilizar para no tirarlo porque se queda mucho hielo picado con sal y no le pasa nada este es el lado de mango que hice ayer igual no está congelado este también es un buen tip cuando les quede hielo de esos de esos hieleras que terminan de hacer la nieve no tiran el hielo el hielo queda bueno lo pueden bueno si tienen espacio en su congelador lo pueden guardar y cuando lo necesiten ahí está el hielo perfectamente bien congelado así tenemos nosotros muchas bolsitas por aquí este también es hielo pero es hielo del que hemos ya utilizado y que queda muy bien pues bien amigos como vieron nada más ese vídeo les quería subir cortito para saludarlos y para que vieran que me sigo acordando de ustedes para que sigan apoyando mi canal y muchas gracias por el apoyo la verdad es que ya me faltan menos suscriptores y si vamos a llegar a la meta gracias a ustedes pues bien les vuelvo a mostrar cómo la almacenamos cuídense mucho que tengan un excelente día y no dejen de trabajar y de planear para mejorar saludos a todos ahora mi esposa se fue a traer la leche aquí cerca se esté super a 10 minutos y yo aproveche para para hacerles este corto vídeo y para mandarles un saludo a todos ustedes y este en el mismo vídeo de este les voy a dejar lo que me habían preguntado del taladro que que marca del taladro es y que que marca es el aspa que le pongo yo la conozco como aspa no sé ustedes como la conozcan pero igual aquí mismo le voy a dejar el el truco del taladro para que vean todo no es preciso que ustedes compren uno igual pueden comprar uno de menos fuerza pero yo lo ocupo con esa capacidad porque fabricamos en botes de 20 litros entonces tiene que ser potente el taladro pues bien gracias por ver nuestro canal hasta el final y por darle like y suscribirse sobre todo y compartir para que este vídeo llegue a más gente como ustedes que necesita ir renovando si tú no estás si tú no sabías este truco pues ya lo sabes ocupa menos espacio y muy práctico y este si yo lo sabías pues que bueno felicidades igual este te gané compartirlo saludos hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.